Siguiendo con temas controversiales, ya son varias semanas de ver como el famoso término choque de trenes entre las altas cortes y el gobierno nacional se evidenció en algunas decisiones judiciales. Para muchos es un mal ejemplo que el poder ejecutivo esté cuestionando los fallos del poder judicial, mientras otros respaldan que el gobierno exprese su descontento cuando considere que se afecta el llamado bien general. La polémica en torno al presidente Iván Duque y su gabinete por las formas de referirse a los fallos judiciales que los involucran ha sido frecuente. Por ejemplo, cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó al ministro de la Defensa ofrecer excusas por los excesos de la fuerza pública en las marchas del paro nacional del año pasado, la cabeza de esta cartera hizo el quite a la decisión, aduciendo que semanas atrás había pedido perdón. Incluso el 28 de septiembre pasado, el presidente Duque, en una clara mención a la forma de ver la situación actual de la Administración de Justicia en el país, aseguró que los fallos se acatan, pero las fallas se discuten y se corrigen. El mandatario fue más allá, al decir que los fallos tienen sus alcances y sus instancias, y añadió que los errores que pudieran advertirse es un deber corregirlos por el interés del pueblo colombiano. Estas claras alusiones del Poder Ejecutivo al Poder Judicial son las que hoy en día tienen en entredicho la Administración de Justicia en Colombia, pues estas instancias deberían ser un referente por sus sentencias y la forma de acatarlas. En las calles estas diferencias obviamente no escapan a la opinión ciudadana. Hay voces de respaldo a los administradores de justicia, pero también de apoyo a los reclamos gubernamentales. Pero si usted fuera condenado por algo que no cometió, ¿usted qué haría? Primera medida, habría que buscar la manera de averiguar por qué es el fallo, o sea, a qué se debe, porque si yo saber qué es el fallo o por qué me acusan, cómo voy a aceptar yo algo que yo no he hecho. Pues sería como lo más primordial. Según como me salga el fallo, respondaría, pero en el momento si me dicen, vea, usted la acusan por esto y esto y esto y esto, y si yo sé que no es así, yo tengo que organizar las cosas para que no me acusen de eso. Totalmente, yo vuelvo y digo que eso no lo hice yo. La justicia hay que acatarla. Siempre hemos dicho, es la norma fundamental, incluso constitucional, que acatemos los fallos de la justicia, cualquiera que sea. Que se pueda demandar es otro asunto, o que se pueda impugnar el fallo es otro asunto, pero hay que cumplirlo. Así sea el presidente, es el más indicado a cumplir los fallos de la Corte Constitucional. Bien, tras escuchar las voces ciudadanas hablamos con Sebastián Sandoval, especialista en Derecho Administrativo y Responsabilidad Civil y del Estado, quien considera que en situaciones como las actuales en Colombia, en relación con los fallos judiciales y más, si proviene de altas cortes, siempre deben acatarse. Por eso se llama al Gobierno Nacional para ser el primero en dar ejemplo y respetar las decisiones judiciales. Realmente lo que ocurre en Colombia no es un choque de trenes, es un choque de egos, porque las instituciones tienen claro qué es lo que deben hacer. De hecho, uno de los grandes problemas que tiene la justicia en Colombia es que los jueces le tienen que decir al Ejecutivo, vea, contéstele la petición al señor, vea, entreguele el medicamento a esta persona. Y eso no debería suceder, porque eso es lo que en gran parte tiene colapsada la justicia. En materia estatal, como en el caso del ministro, por ejemplo, es un tema distinto al tema, digamos, penal, a un tema cuando una persona es condenada. Cuando hablamos de que una persona es condenada, entendemos que no solamente en nuestro sistema jurídico colombiano, sino en todos los sistemas democráticos del mundo se tiene que dar la posibilidad de una doble instancia. Es una prerrogativa, es un derecho que toda persona debería tener en un sistema democrático. En el caso del Estado, cuando la rama judicial, cuando los jueces de la República le dan una orden, en un caso concreto como este, le ordenan pedir disculpas, esa orden se tiene que acatar. No acatarla es no solamente desobedecer a la Corte, sino desobedecer nuestra Constitución, desobedecer nuestras reglas como Estado. Cuando los jueces de la República se expresan, lo hacen en nombre de la República. Ellos no lo están haciendo en sí mismos o por un asunto estrictamente de la Corte como tal. Ellos lo hacen en nombre de la República, en nombre de la Nación. Y algo que tenemos que tener claro nosotros como colombianos es el respeto por la ley. Eso es lo que nos une. La Constitución es un pacto que hicimos entre todos de respetar unas reglas, de seguir unas líneas de comportamiento y lo mejor que nos puede pasar es que respetemos todos la Constitución y la ley. Y desde luego el Estado, el gobierno es el que tiene que dar el mayor ejemplo en ese sentido. Un proceso penal en Colombia está compuesto de tres etapas. Fase de indagatoria, fase de investigación y fase de juicio. En promedio, la justicia en el país tarda 1.288 días en dictar sentencia, según el informe nacional presentado por el Consejo Privado de Competitividad 2017-2018. Por ahora, según el orden jurídico colombiano, si alguien no cumple la decisión de un juez de la República, la Corte puede sancionar con multas o incluso determinar su arresto. Además, la parte afectada puede presentar una moción por desacato por incumplimiento de la orden judicial.